Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, para empezar, ustedes dicen que garantizan la estabilidad del gobierno de coalición. Bueno, nosotras vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo desde que nacimos, que es hacer que este país avance en transformaciones, amplíe los derechos de la ciudadanía y garantizar esos derechos. Todo el mundo sabe lo que hace Podemos cuando están las instituciones, lo que hemos hecho en el gobierno de este país, que hemos formado parte de un gobierno que ha hecho los mayores avances que se habían hecho en las últimas décadas y, obviamente, desde el Parlamento vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, decidir nuestro voto en función de las propuestas que nos lleguen y en función de los avances que consideramos que se necesitan para la ciudadanía. Hemos tomado una decisión que es la única decisión que podíamos tomar, teniendo en cuenta que no nos dejaban posibilidad ni de intervenir en la tribuna, ni de intervenir en los debates, ni de presentar iniciativas. Hemos tomado una decisión difícil, pero era la única que podíamos tomar en la situación en la que estábamos y después, por cierto, de una estrategia continuada contra Podemos, de mermar las fuerzas de Podemos, que tiene que ver, evidentemente, también con el veto a Irene Montero en las pasadas listas electorales al 23 de julio y, finalmente, con la expulsión del gobierno. Yo creo que es evidente y la ciudadanía sabe que, por parte de SUMAR, ha habido una estrategia para arrinconar a Podemos y para dejarnos sin voz y la decisión que hemos tomado es para tener voz y para responder al mandato de la ciudadanía que confía en este proyecto político y que quiere que tengamos voz e iniciativa activa en el Parlamento. Por ir por parte, señora Serra, cuando usted dice, bueno, pues ya veremos cada votación, habrá que negociar, etcétera, etcétera, así cuando Yone Belarra le dice a Bolaños que no se preocupe, ¿no se preocupe de qué? No se preocupe de que Podemos va a estar siempre defendiendo los derechos de la ciudadanía. Yo creo que el Partido Socialista, a pesar de que ha tenido una actitud para echar a Podemos del gobierno, de hecho la expulsión del gobierno es fundamentalmente por la iniciativa del Partido Socialista, pero, en segundo lugar, gracias a la ayuda de Yolanda Díaz y a SUMAR, el Partido Socialista, a pesar de eso, sabe y es muy consciente no solamente de que necesita a Podemos para que haya una mayoría en este país que haga frente a la derecha y la extrema derecha, sino que sabe que Podemos es quien más ha propuesto en la legislatura anterior y siempre desde que estamos en las instituciones avances para nuestro país, ¿no? De hecho, el Partido Socialista sabe que ha tenido que cumplir con muchas de las propuestas y de las medidas que firmamos en un acuerdo de coalición gracias a la insistencia de Podemos y nos conocen muy bien en el Partido Socialista, saben que lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho, que es hacer que sigamos avanzando. Muchas veces presionaremos al Partido Socialista para que vayamos más lejos de lo que el Partido Socialista quiere, eso es evidente, lo hemos hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo, pero saben que cuentan con una fuerza política que siempre va a estar para ampliar derechos, eso lo conocen perfectamente. Ayer les decía Yolanda Díaz, no confundan al adversario, no sé, ¿ustedes se ven, por ejemplo, votando en alguna ocasión al lado de PP y Vox? Bueno, yo creo que confundir al adversario tiene que ver con no ser conscientes de la importancia de cuidar el bloque democrático. En las pasadas elecciones del 23 de julio la ciudadanía nos dio varios mandatos. En primer lugar, que España es plurinacional y que hay que seguir avanzando en esa dirección y en segundo lugar, que hay un bloque democrático que hace frente a la derecha y la extrema derecha. Por cierto, un bloque democrático que ya no es esa mayoría de izquierdas progresista que estaba en la legislatura anterior. Yo creo que desde Podemos tenemos muy claro que hay que trabajar para recuperar una mayoría de izquierdas que nos permita seguir haciendo avances como los que hemos hecho en la legislatura anterior. Pero ahora tenemos una situación que es peor que la legislatura anterior porque hay una mayoría que no es, digamos, tan transformadora, pero que puede seguir desarrollando avances frente a la amenaza de la derecha y la extrema derecha. Y creo que la responsabilidad tanto del Partido Socialista como de Sumar es cuidar ese bloque democrático. La expulsión de Podemos del gobierno de coalición por parte, insisto, del Partido Socialista fundamentalmente rompe con unos mínimos criterios para cumplir y para cuidar esa mayoría democrática, ese bloque democrático. Y creo que era necesario también que dentro del grupo parlamentario de Sumar lo que hiciese Yolanda Díaz fuese cuidar a los espacios políticos que forman parte de ese grupo. Yo creo que es un error político, es un error político a la estrategia que ha habido sistemática contra Podemos para arrinconar a Podemos para que Podemos no tenga voz en el Parlamento y finalmente hemos tenido que tomar esta decisión difícil por eso, porque hay una ruptura por parte de Sumar desde hace tiempo ya de un acuerdo político que es fundamental para que en este país haya esa mayoría de izquierdas que necesitamos para seguir haciendo transformaciones. A partir de ahora, ¿cómo va a ser la relación entre Sumar y Podemos? ¿Nula? ¿Van a mantener contacto? Entiendo que tendrán que negociar en alguna ocasión con algún ministro de Sumar. Cuéntanos un poco cómo se la plantean, si es una ruptura, si ya no habrá más contactos. Bueno, es independencia y es autonomía, pero evidentemente en el Parlamento usted sabe que como con el resto de los grupos parlamentarios hay que hablar, hay que acordar, hay que negociar y lo haremos con Sumar como con el resto de los grupos parlamentarios. También lo haremos con el Partido Socialista, obviamente, y con las propuestas que vengan por parte del Gobierno. Vamos a recuperar, si le parece, un testimonio de Irene Montero, que se ha hecho muy bien en las últimas horas, en este programa de hace un par de años, cuando Mery Pita abandonó Unidas Podemos y se fue al grupo mixto. Lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral y con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido, es que deje el acta, el transfugismo, es un fraude a los ciudadanos y a las ciudadanas. Dos cosas. ¿Usted considera que están haciendo un acto de transfugismo y siguiendo un poco el sentido de lo que decía Irene Montero, ¿por qué no dejan el acta? Yo considero que acusar de transfugismo a Podemos es una acusación muy grave. Creo que es evidente que cuando Irene Montero hablaba de ese caso, ese caso era un caso individual de una persona que era diputada, que tenía un acta y que había roto la disciplina y el mandato de los ciudadanos porque había roto de forma individual con su proyecto político, con su partido con el que concurrió a las elecciones y del que formaba parte de ese partido político que era y es Podemos. Todo el mundo en este país sabe perfectamente que transfugismo es, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2003 en la Comunidad de Madrid, cuando dos diputados del Partido Socialista fueron comprados para que diesen el gobierno a Esperanza Aguirre y a partir de ahí empezaron esas políticas tan agresivas por parte del Partido Popular a favor de los grandes empresarios contra los derechos del conjunto de la ciudadanía. Es evidente que lo que ha sucedido aquí es que hay un espacio político que es Podemos que concurrió en una coalición con SUMAR que finalmente ha tomado la decisión colectivamente su proyecto político, este partido político, teniendo en cuenta la ruptura por parte de SUMAR de ese acuerdo político que nos podía permitir seguir conjuntamente en un grupo parlamentario pero que han decidido romper sin darnos voz y sin darnos posibilidad de presentar iniciativas y tener actividad política al igual y en igualdad de condiciones que el resto de diputados hemos tenido que tomar esta decisión de forma colectiva. Por tanto, creo que acusar de transfugismo en este caso es faltar a la verdad y es una acusación realmente grave. O sea que en ningún momento se han planteado decir no estamos a gusto en SUMAR pero como se consiguieron los votos en esa coalición lo que hacemos nosotros es retirarnos y buscar ya el espacio en otro momento. Fíjese que no sabe cuánta gente en las elecciones del 23 de julio nos dijeron que habían votado a la coalición de la que formábamos parte a pesar del veto a Irene Montero a pesar de las condiciones que impuso en ese momento Yolanda Díaz que lo hizo sabiendo perfectamente que había una amenaza de que gobernasen las derechas y presionó a Podemos hasta el final haciendo finalmente, tuviendo que aceptar por nuestra parte un acuerdo absolutamente injusto mucha gente en ese momento dijo voy a votaros a pesar de lo que ha significado este acuerdo a pesar de lo que ha hecho Yolanda Díaz contra Podemos por tanto, la decisión que hemos tomado, que es una decisión muy difícil es una decisión que responde precisamente a toda esa gente que confía en este proyecto político que lleva desde hace tantos años votando a este proyecto político y que sabe que solamente si la voz de Podemos está representada en el Parlamento con autonomía para poder tener posiciones por ejemplo, en el caso de Palestina, del genocidio que estamos viendo por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino, solamente si existe la voz de Podemos se sienten representados y representadas por tanto, desde luego creo que hay mucha gente que con esta decisión a pesar de lo difícil que es, se siente más representada ahora y hoy que ayer No sé si eso lo podremos ver en las europeas es decir, ahí sí que se podrá contabilizar si se presenta Podemos en solitario el apoyo real que tienen en estos momentos Bueno, es una decisión que tenemos que tomar todavía lo que hemos decidido con 31.000 personas inscritas e inscritas de Podemos recientemente en un debate de reflexión en nuestra organización política y finalmente no solamente entre los militantes sino con los inscritos es la autonomía de Podemos la autonomía política de Podemos para marcar y tener posiciones propias y también para decidir en cada caso cómo concurrir a las elecciones que hay por delante lo que tenemos muy claro es que en este contexto Europa es fundamental en primer lugar porque el avance de la extrema derecha en los países de la Unión Europea sigue avanzando y eso supone un riesgo enorme a los derechos de la ciudadanía incluso al proyecto de la Unión Europea y en segundo lugar porque la Unión Europea está teniendo un papel que a mi juicio es vergonzoso en torno a lo que significa y lo que es el genocidio por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino y es fundamental tener una voz que defienda la paz que defienda los derechos humanos y que defienda poner fin a ese genocidio y en tercer lugar porque estamos en un contexto en el que frente a la pandemia, a la crisis que generó la pandemia se hicieron políticas para aumentar el gasto público para proteger los derechos del conjunto de la ciudadanía y lo que necesitamos en este momento es desde luego seguir esa senda seguir avanzando en la ampliación de derechos más inversión pública, más inversión social y desde luego no volver a la senda de la austeridad y eso es lo que Podemos va a defender en las próximas elecciones Una cosita más señora Serra, brevemente Sumar ya ha dicho que ustedes van a salir de las comisiones donde tenían representación porque habían acordado eso dentro del grupo de Sumar ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a recurrir? ¿Cómo van a analizar esta situación? Bueno, esas son cosas que veremos en los próximos días verán los diputados que se han ido al grupo mixto cómo actuar nosotros vamos a hacer lo posible evidentemente para tener las mejores posiciones que nos permitan hacer política para eso hemos tomado esta decisión y así actuaremos en las próximas semanas serán decisiones que se tomen en las próximas semanas Muchas gracias, hasta la próxima